¡Vamos a echar desmadre! Estoy solo otra vez en esta habitación Añorando los tiernos momentos que pasamos tú y yo No puedo comprender por qué sigo pensando en ti Necesito que vengas pronto, quiero estar junto a ti No puedo olvidarte y no dejo de soñarte Te has lavado en mis sentimientos, has despertado mi pasión Y es que te extraño, no puedo olvidarte Eres sol, eres mi luna en esta oscuridad Y es que te amo y no puedo esperar más Quiero tenerte a mi lado y no dejarte jamás Es solo otra vez en esta habitación Añorando los tiernos momentos que pasamos tú y yo No puedo comprender por qué sigo pensando en ti Necesito que vengas pronto, quiero estar junto a ti No puedo olvidarte y no dejo de soñarte Te has lavado en mis sentimientos, has despertado mi pasión Y es que te extraño, no puedo olvidarte Eres sol, eres mi luna en esta oscuridad Y es que te amo y no dejo de soñarte Y es que te amo y no puedo esperar más Eres sol, eres mi luna en esta oscuridad Y es que te amo y no puedo esperar más Quiero tenerte a mi lado y no dejarte jamás Y es que te amo y no dejarte jamás